Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Sombrero 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 Abuela 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 Abuelo 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 Sangre Sangre Casa 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 Hueso 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 Familia 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 Hueso 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 Hombre Capa Hueso 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 sombrero abuela abuela abuelo abuelo sangre sangre casa casa hueso hueso cerebro 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 oreja 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 codo 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 ojo 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 dedo huella 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 pelo 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 mano 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 cabeza 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 cerebro cerebro oreja codo codo ojo ojo cara cara dedo 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 huella huella pelo 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 mano mano cab 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 tacón, rodilla, 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 labio, 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 músculo, 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 uña, 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 cuello, 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 nariz, 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 costilla, 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 hombro, 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 pulgar, 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 tacón, tacón, rodilla, rodilla, labio, labio, músculo, 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 uña, uña, cuello, 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 nariz, nariz, costilla, 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 hombro, 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 pulgar, pulgar, dedos del pie dedos del pie dedos del pie dedos del pie lengua 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 diente 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 hermana 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 ropa 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 botas 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 gorra 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 vestido bolso 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 botones pantalones dedo del pie dedo del pie lengua lengua ropa 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 Pantalones Pantalones Collar 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 Anillo 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 Camisa 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 Pantalones Cortos Pantalones Cortos Pantalones Cortos Pantalones Cortos Falda Falda. 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 Suéter. 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 Uniforme. 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 Billetera. 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 Comedor. 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 Bata de noche. 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 Anillo Camisa Camisa Pantalones cortos Pantalones cortos Falda Falda Suéter Suéter Uniforme Uniforme Billetera Billetera Comedor Comedor Bata de noche Bata de noche Cerca 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 Sala 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 Pañuelo 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 Acera 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 Ventana 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 Hogar Pueblo 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 Apartamento 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 Cuadrado 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 Librería 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 Cerca 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 Sala Sala Pañuelo Pañuelo Acera Acera Ventana Ventana Hogar 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 Pueblo 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 Apartamento Apartamento Cuadrado 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 supermercado edificio panadería 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 pierna 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 tobillo 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 melocotón 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 Pie. Cereza. 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 Papel higiénico. Papel higiénico. Papel higiénico. Papel higiénico. A la cena. A la cena. A la cena. A la cena. Supermercado. Supermercado. Edificio. Edificio. Panadería. Panadería. Pierna. 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 Tobillo. Tobillo. Melocotón. Melocotón. Pie. Pie. Cereza. Cereza. Papel higiénico. Papel higiénico. A la cena. A la cena. Ducha. 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 Cintura. 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 Bañera. 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 Bañera Cortina 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 Baño 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 Tenedor 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 Habitación 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 Tuvo de lámpara 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 Puerta. Garaje. 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 Ducha. Ducha. Cintura. Cintura. Bañera. Bañera. Cortina. Cortina. Baño. Baño. Tenedor. Tenedor. Habitación. Habitación. Tuvo de lámpara. Tuvo de lámpara. Puerta. Puerta. Garaje. Garaje. Tío. 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 Cocina. 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 Buzón. 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 Mejilla. 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 Escalera. 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 Ciego. 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 Reloj. 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 Imagen. 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 Alfombra. 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 Sofá. 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 Tío. Tío. Cocina. Cocina. Buzón. Buzón. Mejilla. Mejilla. Escalera. 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 Ciego. Ciego. Reloj. Reloj. Imagen. Imagen. Alfombra. Alfombra. Sofá. Sofá. Mesa. 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 Tía. 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 Ceja. 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 Pijama. 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 Teléfono. 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 Prima. 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 Televisión. 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 Florero. 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 Yo. yo 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 pared 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 mesa mesa tía tía ceja ceja pijama teléfono teléfono prima televisión televisión florero florero yo 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 pared 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 vela 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 silla 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 maceta 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 atras atras boca 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 corazón 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 palillos 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 Vaso 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 Manta 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 Cuchillo 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 Vela Vela Silla Silla Maceta Maceta Atrás 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 Boca Boca Corazón Corazón Palillos 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 Vaso 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 Manta Manta Cuchillo 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 Servilleta 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 Cinta 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 Plato 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 Cuchara 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 Portón 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 Cinturón 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 Cuenco 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 Cetera Cuenco 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 Refrigerador Servilleta Cinta Cinta Plato Plato Cuchara Cuchara Portón Portón Cinturón Cinturón Cuenco Cuenco Cetera Cetera Horno Horno Refrigerador 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 Lavabo Paraguas 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 Papel Futures Papelada Bufanda 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 Cama 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 Techo 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 Peine 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 Corbata 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 Padre 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 Toalla 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 Lavabo Lavabo Paraguas Paraguas Papelera 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 Bufanda Bufanda Cama Pamela Cama Cama Pekiego Cama 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 Corbata. Padre. Padre. Toalla. Toalla. Lámpara. 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 Almohada. 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 Hoja. 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 Gestante. 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 Pecho. 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 Gabinete. 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 Espejo. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Escala. 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 Piso. 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 Lámpara. Lámpara. Almohada. Almohada. Hoja. Hoja. Estante. Estante. Pecho. Pecho. Gabinete. Gabinete. Espejo. Espejo. La carretera. La carretera. Escala. 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 Piso. Piso. Joyería. 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 Frente. 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 Jabón. 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 Cepillo de dientes Barbilla Hígado Pasta dental Pasta dental Pasta dental Pasta dental Fruta 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 Estómago Sotano 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 Joyería Joyería Frente 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 Jabón Jabón Cepillo de dientes Cepillo de dientes Cepillo de dientes Barbilla Barbilla Hígado Hígado Pasta dental Pasta dental Fruta Fruta Estómago Sotano Manzana 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 Chaqueta 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 Cajón 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 Cuerpo 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 Plátano 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 Muslo 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 Pulmón 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 Plazo Brazo Limón 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 Fresa 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 Manzana Manzana Chaqueta Chaqueta Cajón Cajón Cuerpo Cuerpo Plátano Plátano Muslo Muslo Pulmón 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 Brazo Brazo Limón Limón Fresa 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 Sandía 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 Repollo 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 Zanahoria 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 Cebolla 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 Guisante 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 Patata 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 Comida 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 Jumpan 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 Pastel 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 Caramelo 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 Sandía Repollo Repollo Zanahoria Zanahoria Cebolla Cebolla Guisante Guisante Patata Patata Comida 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 Un pan Un pan Pastel Pastel Caramelo Caramelo Queso 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 Pollo 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 Huevo 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 Leche Tarta Sándwich Agua Agua Fábrica Fábrica Estación de bomberos Estación de bomberos Mercado Mercado Queso Queso Pollo Pollo Huevo Huevo Leche Leche Tarta 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 Sándwich 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 Agua 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 Mercado 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 Tiza 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 Museo 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 Oficina 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 Postal Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal RESTAURANTE CALLE SUBTERRANEO SUBTERRANEO TEATRO SEMÁFORO SEMÁFORO HIERBA HIERBA COLINA 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 TIZA 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 MUSEO 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 CALLE CALLE SUBTERRANEO SUBTERRANEO TEATRO TEATRO SEMÁFORO 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 ISLA 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 LAMB 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 FARO 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 Montaña 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 Huerta 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 Estanque 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 Arcoiris 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 Mar 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 Cielo 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 Estación Álcoiris Estación 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 Isla Isla Lago Faro Montaña Huerta Huerta Estanque Arcoiris Mar Cielo Cielo Estación Estación Corriente 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 Túnel 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 Valle 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 Hola 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 Bosque 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 colegio 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 avión 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 globo 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 enviar 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 bahía 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 corriente 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 túnel túnel valle valle hola 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 bosque bosque colegio 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 avión avión Globo Globo Enviar Enviar Bahía Bahía Puente 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 Nube 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 Puerto 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 Vote 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 Autobus 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 Coche 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 Helicóptero 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 motocicleta 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 astronave 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 jugo 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 puente puente nube nube puerto puerto bote bote autobús autobús coche coche helicóptero helicóptero motocicleta 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 astronave 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 jugo 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 submarino 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 entrenar Entrenar. 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 Camión. 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 Silla de ruedas. Aeropuerto. 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 Playa. 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 Cueva. 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 Acantilado. 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 Entrada. 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 Gimnasio. 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 Submarino. Submarino. Entrenar. Entrenar. Camión. 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 Silla de ruedas. Silla de ruedas. Aeropuerto. Aeropuerto. Playa. 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 Cueva. Cueva. Acantilado. Acantilado. Entrada. 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 Gimnasio. Gimnasio. Biblioteca. 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 Biblioteca Apio 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 Maíz 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 Tepino 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 Campo 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 Lechuga 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 Calabaza 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 Tomate 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 Uva 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 Melón 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 Biblioteca Biblioteca Apio Apio Maíz 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 Cepino 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 Campo Campo Pio uva melón melón naranja 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 pera 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 piña 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 cerveza 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 mantequilla 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 café café galleta 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 helado 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 ensalada 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 sopa 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 naranja naranja pera pera piña piña cerveza cerveza mantequilla mantequilla café café galleta 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 helado 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 ensalada ensalada Sopa Espaguetis Té 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 Vino 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 Banco 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 Iglesia 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 Farmacia 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 Oficina 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 Estacionamiento 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 Autobús escolar Autobús escolar Autobús escolar Autobús escolar. Espaguetis. Espaguetis. Té. Té. Vino. Vino. Banco. Banco. Iglesia. Iglesia. Farmacia. Farmacia. Grandes almacenes. Grandes almacenes. Oficina. 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 Piscina. 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 Oscilación. Oscilación. Oscilación Oscilación Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Pizarra 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 Libro 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 Mochila 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 Mapa 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 Casa de campo Casa de campo Estudiante 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 Profesor 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 Piscina 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 Oscilación 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Pizarra Pizarra Libro Libro Mochila Mochila Mapa Casa de campo Casa de campo Estudiante Estudiante Profesor Profesor Libro de texto Libro de texto Libro de texto Libro de texto Bolígrafo 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Borrador 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 Cuaderno 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 Pintar 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 Papel 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 Lápiz 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 Regla Regla Tijeras 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 Libro de texto Libro de texto Libro de texto Bolígrafo Bolígrafo Lápiz de color Lápiz Lápiz de color Borrador 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 Cuaderno 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 Pintar 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 Papel 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 Lápiz 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 Regla Regla Tijeras 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 Oso 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 camello ciervo ciervo elefante 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 zorro zorro rio rio jirafa 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 hipopótamo hipopótamo canguro 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 león 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 oso 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 camello camello cero 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 elefante elefante cero 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 Mono. 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 Diapositiva. 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 Pingüino. 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 Rinoceronte. 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 Serpiente. 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 Granja. 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 Tortuga. 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 Lobo. 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 Lagartija. 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 Cafetería. Cafetería. Mono. Mono. Diapositiva. Diapositiva. Pingüino. Pingüino. Rhinoceronte Rhinoceronte Serpiente Serpiente Granja Granja Tortuga Lobo Lobo Toro 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 Gato Toro 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 Vaca Perro Burro Pato 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 Granjero Granjero Cabra 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 Gallina 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 Toro Toro Gato Gato Vaca 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 Perro 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 Burro Burro Pato 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 Cabra 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 Gato 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 Rat Ratón Cerdo 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 Conejo 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 Oveja Oveja Pavo 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 Murciélago 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 Cuervo. 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 Águila. 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 Caballo. Caballo. Gatito. Gatito. Ratón. Ratón. Cerdo. Cerdo. Conejo. Conejo. Oveja. Oveja. Pavo. Pavo. Murciélago. Murciélago. Cuervo. Cuervo. Águila. 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 Loro, 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 gorrión, 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 cisne. Cisne, cisne, cisne. Golondrina, golondrina, golondrina. Pájaro carpintero. Pájaro carpintero. Pájaro carpintero. Jalcón. 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 Mido. Nido. 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 Paloma. 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 Congelación. 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 Búho. Búho. Loro. Loro. Gorrión. Gorrión. Cisne. Cisne. Golondrina. Golondrina. Pájaro carpintero. Pájaro carpintero. Halcón. Halcón. Nido. Nido. Paloma. Paloma. Congelación. Congelación. Hormiga. 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 Mariposa. 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 Cigarra. 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 Libélula. 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 Volar. Volar. volar 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 saltamontes 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 caracol 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 araña 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 sello 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 tiburón tiburón hormiga hormiga mariposa mariposa cigarra 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 libélula libélula volar 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 saltamontes 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 caracol caracol araña 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 sello 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 tiburón 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 tortuga 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 Ballena. 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 Lirio. 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 Pensamiento. 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 Rosa. 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 Tulipán. 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 Violeta. 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 Espacio. 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 Extraterrestre. 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 Cometa. 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 Lirio Lirio Pensamiento Pensamiento Rosa Rosa Tulipán Tulipán Violeta Violeta Espacio Espacio Extraterrestre Extraterrestre Cometa Cometa Tierra 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 Mercurio 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 Luna 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 Néptuno Néptuno Plutón 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 Cohete 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 Saturno 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 Transbordador espacial Estrella 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 dom 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 tierra tierra mercurio mercurio luna neptuno neptuno plutón plutón cohete cohete saturno transbordador espacial transbordador espacial estrella estrella dom 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 urano 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 clima 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 nublado 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 frío 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 guay 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 brumoso 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 latino ternánduk relampago 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 lluvioso 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 Nevado 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 Urano Clima Clima Nublado Nublado Frío Frío Guay Brumoso Brumoso Caliente Caliente Relámpago Relámpago Lluvioso Lluvioso Nevado Nevado Tormentoso 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 Soleado 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 Calentar 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 Ventoso 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 Mes 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 Enero 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 Sebrero 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 Marzo 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 Abril 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 Mayo 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 Tormentoso 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 Soleado Soleado Calentar 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 Ventoso 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 Mes 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 Enero 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 Curo Cerse Curo febrero marzo marzo abril abril mayo mayo junio junio julio 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 septiembre 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 octubre 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 Diciembre 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 Día 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 Semana 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 Domingo 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 Martes 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 Miércoles 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 Junio Junio Julio 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 Septiembre Septiembre Octubre 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 Diciembre 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 Día Día Semana 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 Domingo 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 jueves viernes sábado primavera primavera verano verano otoño 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 invierno invierno gancho ganso ganso fútbol 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 pescar 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 jueves jueves viernes 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 sábado 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 primavera 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 verano verano otoño otoño invierno 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 pescar 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 mesa de tenis mesa de tenis mesa de tenis mesa de tenis navegación 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 patinaje 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 esquí 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 rod�� nadando 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 tenis 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 voleibol 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 lucha 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 bloquear 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 muñeca 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 mesa de tenis mesa de tenis navegación navegación patinaje patinaje esquí esquí nadando nadando tenis 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 voleibol voleibol lucha 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 bloquear 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 muñeca 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 guante 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 Rompecabezas Saltar la cuerda Saltar la cuerda Abeja Cáscara 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 Delfín 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 Coro Guitarra Hólgano 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 Guante Guante Rompecabezas Rompecabezas Saltar la cuerda Saltar la cuerda Saltar la cuerda Coro 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 Trompeta 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 Violín 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 Silofono Xilófono 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 Actriz 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 Arquitecto 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 Artista 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 Panadero 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 Barbero 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 Carpintero 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 Monigote de nieve 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 trompeta, violín, violín, silófono, silófono, actriz, actriz, arquitecto, artista, artista, panadero, panadero, barbero, carpintero, monigote de nieve, monigote de nieve, cómico, 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 gigante, 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 compositor, 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 cocinar, bailarín, 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 dentista, 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 primero 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 segundo 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 tercero 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 cuarto 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 Cómico Cómico Gigante Gigante Compositor Compositor Cocinar Bailarín Bailarín Dentista Dentista Primero Primero Segundo Segundo Tercero Tercero Cuarto Cuarto Quinto 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 Conductor 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 Ingeniero 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 Explorador 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 Bombero 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 Pescador 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 Tendero Juez 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 Abogado Por Pescador 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 Estrela Pescador autocor revenue Втор Ingeniero. Ingeniero. Explorador. Explorador. Bombero. Bombero. Pescador. Pescador. Tendero. Tendero. Juez. Juez. Abogado. Abogado. Mago. 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 Modelo. 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 Músico. 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 Enfermera. 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 Fotógrafo. 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 Pianista. 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 Policía. 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 Policía, cartero, 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 soldado, soldado, soldado. Soldado, erudito, 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 mago, mago. Modelo, modelo, músico, músico. Enfermera, fotógrafo. Fotógrafo, pianista, pianista, policía. Policía, cartero, cartero, soldado, soldado. Erudito, erudito. Científico, científico. 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 Secretario. Secretario. Cantante. 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 Sastre. 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 Violinista. 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 camarero camarera 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 obrero 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 negro 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 azul 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 científico secretario secretario cantante cantante sastre sastre violinista violinista camarero 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 camarera 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 obrero 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 negro negro azul negro azul marrón 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 Oro 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 Gris 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 Verde 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 Rosado 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 Púrpura 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 Rojo 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 Blanco 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 Amarillo 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 Círculo 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 Marrón Marrón Oro Oro Gris Gris Verde Verde Rosado Rosado Púrpura Púrpura Rojo Rojo Blanco Blanco Amarillo 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 Círculo Círculo Cono 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 Cubo cubo diamante 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 pirámide 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 esfera 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 espiral 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 punto 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 ángulo 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 centrar altura 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 cono cono cubo 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 diamante diamante pirámide 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 esfera 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 espiral espiral punto de la mitad en la esfera os id coûte Centrar Altura Altura Profundidad 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 Anchura 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 Pulgada 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 Pies 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 Novelista 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 Milla Milla Onza 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 Libra 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 Uno, 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 dos, 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 dos. Profundidad, anchura, pulgada, pulgada, pies. Novelista, novelista. Milla, milla. Onza, onza. Libra, libra. Uno, uno, dos, dos. Tres. 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 Cuatro. 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 Cinco. 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 Seis. 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 Ocho. 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 TRIMESTRE Cien Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Ocho Ocho Nueve Nueve Diez Diez TRIMESTRE TRIMESTRE CERO CERO Cien 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 Mil 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 Diez Mil Diez Mil Diez Mil Diez Mil Hora 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 Plata 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 Minuto 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 余 Mañana Presidente 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 Tarde Tarde. 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 Noche. 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 Continuar. 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 Mil. Mil. Diez mil. Diez mil. Hora. Hora. Plata. Plata. Minuto. Minuto. Mañana. Mañana. Presidente. 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 Tarde. Tarde. Noche. 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 Continuar. Continuar. Fantasma. 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 Momia. 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 Unicornio. 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 Vampiro. 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 Bruja Emoción 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 Temeroso 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 Divertido 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 Enojado 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 Alegre 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 Fantasma Fantasma Momia Momia Unicornio 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 Vampiro Vampiro Bruja 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 Emoción 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 Temeroso Temeroso Divertido 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 Encantado. Decepcionado. Furioso. 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 Feliz. 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 Solitario. 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 Orgulloso. 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 Triste. Triste. Triste Triste Satisfecho 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 Tímido 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 Sorprendido 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 Encantado Encantado Decepcionado Decepcionado Furioso Furioso Feliz Feliz Solitario Solitario Orgulloso Orgulloso Triste 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 Satisfecho 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 Tímido Tímido Sorprendido 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 Suspicaz 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 Preocupado 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 Descanso 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 Llamada 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 Captura 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 Abrazo 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 Aplaudir Aplaudir U Aplaudir 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 su vida ansioso 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 gatear 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 suspicaz suspicaz preocupado preocupado descanso descanso llamada llamada captura captura abrazo aplaudir 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 su vida su vida ansioso 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 gatear gatear conducir 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 buscar 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 victoria 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 Nadar 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 Tomar 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 Lanfar 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 Sucio 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 Abierto 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 Paso Caminar 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 Lavar, conducir, conducir, buscar, buscar, Navar, victoria, victoria, nadar, nadar, tomar, tomar, lanzar, Lanzar, sucio, sucio, abierto, abierto, Caminar, caminar, Lavar, lavar, pelar, 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 difícil, 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 Limpiar, 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 Jugar, 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 jalar, halar, halar, halar. Jalar, empujar, 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 poner, poner. Poner, leer, 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 paseo, paseo. Correr, correr, pelar. Pelar, difícil, difícil. Limpiar, limpiar, jugar. Jalar, jalar, empujar, empujar. Poner, poner, poner. Poner, leer, leer. Paseo, paseo. Correr, correr. Correr. Rasguño. 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 Ver. 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 Espectáculo. 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 Dormir. 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 chasquido mirar fijamente guiño 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 ligero 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 oscuro 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 tranquilo 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 rasguño rasguño ver ver espectáculo espectáculo dormir 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 chasquido chasquido mirar fijamente mirar fijamente mirar fijamente guiño 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 ligero 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 oscuro oscuro tranquilo 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 ruidoso 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 antiguo 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 agudo 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 aburrido 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 costoso costoso barato 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 fácil 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 seco seco mojado mojado ruidoso 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 nuevo antiguo agudo agudo aburrido aburrido costoso 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 barato barato seco fácil seco seco mojado mojado completo 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 vacío 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 Rápido. 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 Lento. 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 Temprano. 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 Mira alrededor. Mira alrededor. Mira alrededor. Mira alrededor. Joven. 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 Viva. 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 Fuerte. Muerto. Muerto. Fuerte. 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 completo, completo, vacío, vacío, rápido, rápido, lento, lento, temprano, temprano, mira alrededor, mira alrededor, joven, joven, viva, viva, muerto, muerto, fuerte, fuerte, rico, 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 pobre, 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 débiles, 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 dormido, 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 despierto, 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 enorme, 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 minúsculo, 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 hermoso, 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 feo, 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 grande, 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 rico, 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 pobre, 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 debiles, débiles, 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 desvilo,undo, dormido, dormido, mud hook, despierto, 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 Enorme Enorme Minúsculo Minúsculo Hermoso Hermoso Feo Feo Grande Grande Pequeña 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 Delgado 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 Pequeño 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 Largo 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 Corto 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 Grueso 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 Amplio 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 Estrecho 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 Alto. Bajo. 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 Pequeña. Pequeña. Delgado. Delgado. Pequeño. Pequeño. Largo. Largo. Corto. Corto. Grueso. Grueso. Amplio. Amplio. Estrecho. Estrecho. Alto. Alto. Bajo. Bajo. Superficial. 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 Profundo. 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 Pesado, 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 suave, suave, suave. Áspero, 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 áspero. Lejos, lejos, lejos. Amable, amable. Escarpado, escarpado. Escarpado, escarpado. Tradición, tradición. 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 Patriotismo. 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 Superficial. Superficial. Profundo. Profundo. Pesado. 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 Suave. Suave. Áspero. 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 Lejos. Lejos. Amable. Amable. Escarpado. 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 Tradición. Tradición. Patriotismo. Patriotismo. Religioso. 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 Conciencia. 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 Intelecto Cultura 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 Civilización 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 Perjudicar 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 Instinto 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 Privilegio 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 Impulso Impulso Impulso. Impulso. Virtud. 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 Religioso. Conciencia. Conciencia. Intelecto. Intelecto. Cultura. Cultura. Civilización. Civilización. Perjudicar. Perjudicar. Instinto. Instinto. Privilegio. Privilegio. Impulso. Impulso. Virtud. Virtud. Vicio. 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 Revolución. 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 Estímulo. 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 Ambición. 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 Vanidad. 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 Envidia. 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 Celos. 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 Fatiga. 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 Pasión. 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 Ambruna. 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 Vicio. Vicio. Revolución. 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 Estímulo. Estímulo. Ambición. Ambición. Vanidad Vanidad Envidia Envidia Celos Celos Fatiga Fatiga Pasión Pasión Hambruna Hambruna Contar 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 Hacer 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 Oír 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 Esa Calamidad Evolución 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 Ob concentración Hipocresía Hipocresía. 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 Personaje. 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 Método. 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 Psicología. 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 Caballería 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 Contar Contar Hacer Oír Oír Calamidad Calamidad Evolución Evolución Hipocresía Hipocresía Personaje Personaje Método Psicología 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 Caballería Caballería Literatura 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 Responsabilidad 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 Sistema 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 Reto 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 Monotonía 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 Desgracia 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 Lujo 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 Anacronismo 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 Conquista 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 Cerco 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 Literatura Literatura Responsabilidad 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 Sistema 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 Reto 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 Monotonía Monotonía Desgracia Desgracia Lujo Lujo Anacronismo Anacronismo Conquista Conquista Cerco Cerco Visión 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 Pánico 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 Universo 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 Crítica 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 Influencia 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 Resistencia 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 Resistencia. Conveniencia. 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 Privación. 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 Existencia. 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 Fortaleza. 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 Visión. Visión. Pánico. Pánico. Universo. Universo. Crítica. Crítica. Influencia. Influencia. Resistencia. 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 Conveniencia. Privación. Privación. Existencia. 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 Fortaleza. Fortaleza. Compromiso. 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 Prosperidad. 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 Comodidad. Comodidad. Comodidad Comodidad Sacrificio 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 Superstición 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 Mirar furtivamente Mirar furtivamente Mirar furtivamente Mirar furtivamente Simpatía 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 Perseverancia 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 Asco 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 Monopolio 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 Compromiso Compromiso Prosperidad 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 Comodidad 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 Superstición 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 Mirar furtivamente Mirar furtivamente Mirar furtivamente Mirar furtivamente Simpatía 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 Perseverancia 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 Especies 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 Humedad 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 Candidato 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 Ambiente 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 Destino 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 Obstáculo 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 Propiedad 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 incrementar 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 disminución 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 cortesía 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 Especies Especies Humedad Humedad Candidato Candidato Ambiente Ambiente Destino Destino Obstáculo Obstáculo Propiedad Propiedad Incrementar Incrementar Disminución Disminución Cortesía Cortesía Teoría 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 Medio 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 Vistazo 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 Agarrar 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 Tener 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 Defecto 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 Política 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 Afecto 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 Homenaje 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 Presunción 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 Teoría Teoría Medio Medio Vistazo Vistazo Agarrar Agarrar Tener Tener Defecto 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 Política 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 Afecto Afecto Homenaje 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 Presunción 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 Hostilidad 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 Frustración 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 Triunfo 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 Odio Propósito Propósito Fantasía 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 Desprecio 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 Convención 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 Armonía 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 Desdén 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 Hostilidad Hostilidad Frustración Frustración Triunfo Triunfo Odio 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 Propósito Propósito Desdén Fantasismo Fantasia Fantasio BTS Dezilo Fantasí Fantasís Fantasía Fantasía Fantasí armonía, desdén, desdén, comentario, 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 truco, 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 tensión, 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 Tensión. Infierno. 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 Alma. 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 Contaminación. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Película. 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 Aventuras. 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 Mecanismo. 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 Comentario. Comentario. Truco. Truco. Tensión. Tensión. Infierno. 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 Alma. 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 Contaminación. Contaminación. Dibujos animados. Dibujos animados. Película. Película. Habenturas. Aventuras. Mecanismo. Mecanismo Olor 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 Ensayo 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 Función 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 Renacimiento 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 Libertad 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 Genio. 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 Vocación. 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 Sed. 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 Infancia. 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 Generosidad. 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 Olor. Olor. Ensayo. 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 Función. Función. Renacimiento. 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 Libertad. Libertad. Genio. Genio. Vocación. Vocación. Sed. Sed. Infancia. 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 Generosidad. Generosidad. Tecnología. 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 Ventaja Economía Valentía 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 Valor 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 Crimen 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 Tratado Ventaja Economía Valentía Valentía Valor Valor Crimen Crimen Favor Favor Dañar Dañar La Licenciatura La Licenciatura Locura 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 Sobrevivir 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 Contraste 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 Circunstancia 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 Calidad 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 Trastornado 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 Seleccionar 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 Todavía 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 Piedra 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 Derecho 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 Locura 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 Sobrevivir Sobrevivir Contraste Contraste Circunstancia 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 Calidad 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 Trastornado Trastornado ejace Todos Enciendos Cuentemente ocus Derecho Estúpido 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 Cola 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 Gusto 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 Pensar 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 Garganta 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 Herramienta 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 Tema 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 Tradicional Tradicional Tema Tradicional Tráfico 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 VIAJE 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 ESTÚPIDO ESTÚPIDO COLA GUSTO PENSAR GARGANTA GARGANTA HERAMIENTA HERAMIENTA TEMA TEMA TRADICIONAL TRADICIONAL TRÁFICO TRADICIONAL VIAJE 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 RIJE GIRO 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 Vacaciones 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 Violento 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 Voz 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 Querer 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 Residuos 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 Fin de semana Fin de semana Fin de semana Fin de semana Pesar 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 Ganar 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 Sabiduría 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 Giro Giro Vacaciones Vacaciones Violento Violento Voz Voz Querer Querer Residuos Residuos Fin de semana Fin de semana Pesar Pesar Ganar 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 Sabiduría Sabiduría Sabio 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 Deseo 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 incorrecto 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 poder 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 accidente 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 dolor 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 añadir 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 adulto permitir 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 solo 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 sabio sabio deseo deseo incorrecto incorrecto poder poder accidente accidente dolor dolor añadir añadir adulto adulto permitir permitir solo solo ambulancia 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 Antepasado 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 Belleza 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Amargo 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 Hervir Hervir Biografía 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 Unido Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Ambulancia Ambulancia Antepasado Antepasado Belleza Belleza Carne de vaca Carne de vaca Amargo Amargo Hervir Hervir Biografía Biografía Botella Botella Unido Unido Acerca de Acerca de Encima 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 Años 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 Hace. Hace. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Modestia. 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 Adelante. 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 Casi. 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 A lo largo. 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 Ya. 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 ART INDICADOR ORDINAL MASCULINO ART INDICADOR ORDINAL MASCULINO ART INDICADOR ORDINAL MASCULINO ART INDICADOR ORDINAL MASCULINO ENCIMA ENCIMA AÑOS AÑOS. HACE. HACE. DE ACUERDO. DE ACUERDO. MODESTIA. MODESTIA. ADELANTE. ADELANTE. CASI. CASI. A LO LARGO. A LO LARGO. YA. ART INDICADOR ORDINAL MASCULINO. ART INDICADOR ORDINAL MASCULINO. MENDIGAR. 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 CREER. 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 ABBAJO. 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 CUENTA. 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 SOPLO. 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 TABLERO. 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 ADORACIÓN. 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 PEDIR PRESTADO. PEDIR PRESTADO. PEDIR PRESTADO. Fondo 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 Ocupado 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 Mendigar Mendigar Creer Creer Abajo Abajo Cuenta Cuenta Soplo Soplo Tablero Tablero Adoración Adoración Pedir prestado Pedir prestado Fondo Fondo Ocupado 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 Cuidado 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 Cantidad 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 Castillo 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 Caridad 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 Leyenda 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 Comedia 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 Barrera 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 Gravedad 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 Siglo 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 Cuidado Cuidado C uh Ciudad Cantidad Castillo Castillo Caridad Caridad Leyenda Leyenda Comedia Comedia Barrera Barrera Gravedad Gravedad Siglo Siglo Milagro Milagro Animar 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 Masticar 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 Escoger 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 Empleado 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 Cerrar 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 Acuñar 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 Común 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 Horizonte 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 Gloria 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 Tos 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 Masticar Masticar Escoger Escoger Empleado Empleado Cerrar Cerrar Acuñar Acuñar Común Común Horizonte Horizonte Gloria Gloria Tos Espíritu 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 País 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 Recomendar 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 Curso Curso Documental 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 Actitud 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 Peligroso 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 Rendir Culto Rendir Culto Rendir Culto Rendir Culto hija diario espíritu país recomendar recomendar curso documental actitud peligroso peligroso rendir culto rendir culto hija hija diario diario gravitación 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 diferente 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 rabia 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 pesadilla 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 discutir 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 Sueño, 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 soltar, soltar, soltar. Durante. 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 Fácilmente. 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 Esfuerzo. 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 Gravitación. Gravitación. Diferente. Diferente. Rabia. Rabia. Pesadilla. Pesadilla. Discutir. Discutir. Sueño. Sueño. Soltar. 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 Durante. Durante. Fácilmente. 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 Esfuerzo. 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 Elemental. Entrar. 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 Ejemplo. Ejemplo 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 Excelente 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 Ejercicio 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 Experiencia 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 Ampliar 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 Hecho 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 Furia 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 Fallar 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 Elemental Elemental Entrar 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 Ejemplo 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 Excelente 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 Ejogrажд Ejercicio Ejercicio Explorio Ejercicio 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 success Ejercicio Hecho. Furia. Furia. Fallar. Fallar. Famoso. 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 Base. 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 Herencia. 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 Sensación. 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 Desierto. 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 Sanar. 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 Detener 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 Concentrado 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 Felicitar 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 Suelo 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 Famoso Famoso Base Base Herencia 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 Sensación Sensación Desierto Desierto Sanar 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 Detener Detener Concentrado 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 Adivinar. 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 Hábito. 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 Ocurrir. 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 Salud. 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 Casco. 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 Servicial. 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 Esconder. 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 Historia. 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 Agujero. 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 Honesto. 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 Adivinar. Adivinar. Hábito. Hábito. Ocurrir. 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 Salud. Salud. Casco. Casco. Servicial. 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 Esconder. Esconder. Historia. 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 Agujero. Agujero. Honesto. Honesto. sin embargo. No es un punto. Sin embargo. Sin embargo. Sin embargo. Sin embargo. Prisa. 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 Prisa Gerir 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 Imagina 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 Importante 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 Introducir 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 Inventar 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 Trabajo 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 unirse llave 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 sin embargo prisa herir imagina imagina importante importante introducir introducir inventar inventar trabajo trabajo unirse unirse llave llave dirigir 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 salir 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 línea 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 escucha 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 perder 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 importar 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 MEDIA 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 MONITOR 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 ERROR 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 MEZCLA 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 DIRIGIR DIRIGIR SALIR 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 LINEA 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 ESCUCHA PERDER ESCUCHA PERDER 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 IMPORTAR 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 MEDIA 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 MONITOR MONITOR Error Error Mezcla Mezcla Nación 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 Necesitar 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 Vecino 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 Sobrino 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 Nadie 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 Novela 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 Oficial 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 Solamente Solamente Solamente. Solamente. Opinión. 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 Orden. 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 Nación. Nación. Necesitar. Necesitar. Vecino. Vecino. Sobrino. Sobrino. Nadie. Nadie. Novela. Novela. Oficial. Oficial. Solamente. Solamente. Opinión. 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 Orden. 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 Propio. 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 Perfecto. 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 Periodo. 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 Lugar. 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 Planta. 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 Placer. 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 Poema. 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 Polo. 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 Cortes. 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 Contaminar. 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 Propio. Propio. Perfecto. Perfecto. Periodo. Periodo. Lugar. Lugar. Planta. Planta. Placer. Placer. Poema. Poema. Polo. Polo. Cortes. Cortes. Contaminar. 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 Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Verter. 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 Práctica. 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 ciencia 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 oler 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 recuperar 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 mando 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 advertir 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 realizar 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 tarjeta postal tarjeta postal verter verter práctica práctica público 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 ciencia ciencia oler 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 recuperar 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 mando 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 advertir 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 realizar 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 superar 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 Arrepentirse, arrepentirse, arrepentirse. Predecir, 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 predecir. Evitar, evitar, abolir, abolir. Revelar. 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 Persuadir. 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 Mirada. 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 Emisión. 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 Rechazar. 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 Superar, 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 arrepentirse, arrepentirse, predecir, predecir, evitar, Evitar, abolir, abolir, revelar, revelar, persuadir, persuadir, Mirada, mirada, emisión, emisión, Rechazar, rechazar, Pasar por alto, Pasar por alto, Pasar por alto, Pasar por alto, Incluir, 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 Molestar, 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 lanzamiento, 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 cura, cura. Cura, cura, renunciar, 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 imponer, imponer. Imponer, imponer. Apretado, apretado. Apretado, apretado. Enércico. 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 Disponer. 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 Pasar por alto. Pasar por alto. Incluir. Incluir. Molestar. Molestar. Lanzamiento. 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 Cura. 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 Renunciar, imponer, imponer, apretado, apretado, enérgico, enérgico, disponer. Disponer, dejar, 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 prevalecer, 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 inicial, 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 derretir, 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 movimiento, 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 barrio, 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 rebosar, 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 rebosar. Proponer, 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 proponer. Recordar, 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 recordar. Restringir. 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 Dejar. Dejar. Prevalecer. Prevalecer. Inicial. Inicial. Derretir. Derretir. Movimiento. Movimiento. Barrio. Barrio. Rebosar. Rebosar. Proponer. Proponer. Recordar. Recordar. Restringir. 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 Permanecer. 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 Distancia. Distancia. Profesión. 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 Permiso. 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 Proteger. 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 Detectar. 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 Decorar. 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 Futuro. 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 Ciudad Natal. Ciudad Natal. Ciudad Natal. Ciudad Natal. Patada. 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 Permanecer. Permanecer. Distancia. Patada. Distancia. Profesión. 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 Permiso. Permiso. Proteger. 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 Detectar. Detectar. Decorar. 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 Futuro. Futuro. Ciudad Natal. Ciudad Natal. Patada. Patada. Mucho. 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 Máquina. 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 Medicina. 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 Naturaleza Persona 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 Necesario 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 Fiebre 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 Fuego 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 Fresco 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 Regalo 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 Mucho 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 Máquina Máquina Medicina 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 Naturaleza Naturaleza Persona 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 Necesario 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 Fiebre Fiebre Fuego 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 Fresco 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 Regalo Regalo Habilidad 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 Quemar Efectivo 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 Empresa 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 Controlar 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 Orar Orar Controlar Orar 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 Presente 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 Problema 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 Promesa 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 Examen 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 Habilidad Habilidad Quemar Quemar Efectivo Efectivo Empresa Empresa Controlar Controlar Orar Orar Presente 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 Problema Problema Promesa 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 Examen 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 Relajarse Relajarse Recuerda 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 Reparar Repar 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 Repetir El respeto El respeto El respeto El respeto Principal 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 Explicación 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 Rendición 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 Juvenil 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 Anormal 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 Relajarse Relajarse Recuerda Recuerda Reparar Reparar Repetir Repetir El respeto El respeto Principal Principal Explicación Explicación Rendición Rendición Juvenil 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 Anormal 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 Anuncio 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 Complejo 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 Conflicto Desastre 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 Único 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 Perspicaz 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 Oferta 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 Nativo 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 Sagrado 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 Resuelto 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 Anuncio Anuncio Complejo Complejo Conflicto Conflicto Desastre Desastre Único Único Perspicaz Perspicaz Oferta Oferta Nativo Nativo Sagrado Resuelto 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 Educación 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 Presa 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 Crecimiento 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 Justicia 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 Rutina 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 Promedio 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 Precaución 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 Temperatura 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 Noción 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 Atención 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 Educación 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 Presa Presa Poder Continuar Atención Atención Acresada Des careful Promedio Precaución Temperatura Noción Noción Atención Atención Modo 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 Gastos 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 Dependencia 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 Efecto 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 Alcance. Alcance. Contacto. 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 Veneno. 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 Temor. 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 Controversia. 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 Gobierno. 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 Modo. 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 Gastos. Gastos. Dependencia Dependencia Efecto Efecto Alcance Alcance Contacto Veneno Veneno Temor Controversia Gobierno 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 Sólido Sólido Seguro 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 Sal 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 Puntuación Puntuación Secreto 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 Frase Varios 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 Compartir 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 Brillar 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 Sencillo 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 Sólido 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 Seguro Seguro Sal 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 Puntuación 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 Secreto 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 compartir, brillar, brillar, sencillo, sencillo, ya que, ya que, ya que, ya que, soltero, 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 resbalón, 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 inteligente, 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 fumar, 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 resolver, 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 pronto, 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 dolorido, 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 sonar, 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 son Ruido. Ya que. Ya que. Soltero. Soltero. Resbalón. Resbalón. Inteligente. Inteligente. Fumar. Fumar. Resolver. Resolver. Pronto. Pronto. Dolorido. Dolorido. Sonar. Sonar. Ruido. Ruido. Hablar. 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 Especial. 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Sorpresa. 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 Cansado. Camsado Susto 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 Inteligencia 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 Reunirse. Proceso. 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 Hablar. Hablar. Especial. Especial. Deletrear. Deletrear. Gastar. Gastar. Sorpresa. Sorpresa. Cansado. Cansado. Susto. 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 Inteligencia. Inteligencia. Reunirse. 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 Proceso. Proceso. Rascacielos. 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 Ruidosamente. Partido. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Eterno. 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 Remoto. 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 Miembros. 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 Anual. 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 Origen. Rascacielos. Rascacielos. Ruidosamente. 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 Partido. 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 A menudo. A menudo. Partido. ProBI pillows. Eterno. Partido. 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 Emergency. algunas veces algunas veces miembro miembro anual anual origen origen década 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 germen 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 definición 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 sur 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 pasado 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 precioso 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 PECUZO Prosa Arithmetica 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 Almirante 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 Fila 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 Década Década Germen Germen Definición Definición Sur Sur Pasado 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 Precioso 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 Prosa Prosa Arithmetica 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 Almirante Almirante Fila Fila Instructivo Afectar 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 Matrimonio 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 Joya 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 Refugio 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 Tumulto 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 Biólogo 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 Asistir. 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 Instrumento. 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 Autor. 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 Instructivo. Instructivo. Afectar. Afectar. Matrimonio. Matrimonio. Joya. Joya. Refugio. Refugio. Tumulto. 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 Biólogo. Biólogo. Tumulto. Asistir. Asistir. Instrumento. Instrumento. Autor. Autor. Unánime. 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 Bueno. 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 Nutrición. 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 Nutrición Negrita 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 Contemporáneo 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 Armada 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 Historiador 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 Criatura 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 Ficción 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 MASCULINO 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 UNÁNIME UNÁNIME BUENO BUENO NUTRICIÓN NUTRICIÓN NEGRITA NEGRITA CONTEMPORÁNEO CONTEMPORÁNEO ARMADA ARMADA HISTORIADOR HISTORIADOR CRIATURA 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 FICCIÓN FICCIÓN MASCULINO 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 LABORATORIO 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 Imaginación 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 Célula 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 Honestidad 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 Daño 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 Independencia 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 Rango 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 Fortuna 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 Basura 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 Financiar 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 Laboratorio Laboratorio Imaginación Imaginación Célula 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 Honestidad Honestidad Daño 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 Independencia Independencia Rango 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 Fortuna 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 Basura 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 Financiar 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 Ayuda 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 Revisión 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 Paso 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 Multitud 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 Proyecto 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 Trama 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 Reliquia Misterio 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 Escenario 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 Mito 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 Ayuda Ayuda Revisión 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 Proyecto, trama, trama, reliquia, reliquia, misterio, misterio. Escenario, mito, mito, unión, unión, unión. Sabor, 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 sabor. Semilla, semilla. Semilla, semilla. Insecto, insecto. Insecto, insecto. Botón, botón. Botón, botón. Calendario. 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 Campana. 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 Campeón. 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 Palillo. 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 Entrenador. Entrenador. Entrenador Unión Sabor Semilla Insecto Insecto Botón Botón Calendario Campana Campana Campeón Campeón Palillo Entrenador Entrenador Brújula 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 Concurso 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 Dificultad 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 Electrónico 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 Esperar 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 Alimentar 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 Vuelo Vuelo Fluir 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 Tonto 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 Congelar 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 Brújula Brújula Concurso Concurso Dificultad Dificultad Electrónico Electrónico Esperar Alimentar 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 Vuelo Vuelo Fluir Fluir Tonto 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 Congelar 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 Amistad 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 Mueble 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 GANANCIA GALERÍA 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 REUNIR 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 GUARDIA 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 GENERAL 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 INVITACIÓN 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 MUEBLE MUEBLE GANANCIA GANANCIA GALERÍA GALERÍA REUNIR 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 GUARDIA 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 HAN META MITAD MITAD MECHAN GENERAL INVITACIÓN Invitación. It. It. Alegría. 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 Niño. 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 Reino. 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 Conocimiento. 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 SE BUENO PARA REVISTA REVISTA GESTIONAR 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 CASAR 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 CARNE 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 ALEGRÍA ALEGRÍA NIÑO NIÑO REINO REINO CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO PARECE PARECE SE BUENO PARA SE BUENO PARA REFERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERER Carne. Carne. Memoria. 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 Océano. 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 Microscopio. 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 Medianoche Temporada 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 Borde 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 Estadio 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 Universidad 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 Dieta Dieta Mente 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 Memoria Memoria Océano Océano Microscopio Microscopio Medianoche Medianoche Temporada Temporada Borde Borde Estadio Estadio Universidad Universidad Dieta Dieta Mente Mente Misión 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 Actividad 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 Pasar 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 Pasajero 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 Paz 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 Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Foto 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 Cebo 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 Elegancia 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 El plástico El plástico El plástico El plástico Misión Misión Actividad Actividad Pasar Pasar Pasajero 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 Paz Paz Pasajero 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 Elegancia Elegancia El plástico El plástico Trampa 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 Posible 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 Polvo 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 Alabanza 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 Preparar 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 Ponerse. 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 Recibir. 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 Grabar. 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 Regreso. 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 Grosero. 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 Trampa. Trampa. Posible. Posible. Polvo. Polvo. Alabanza. Alabanza. Preparar. Preparar. Ponerse. Ponerse. Recibir. Recibir. Grabar. Grabar. Regreso. Regreso. Grosero. 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 Datos. 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 Rendirse. 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 agradecido invernadero 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 Fábula 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 Servicio 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 Soñoliento 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 Velocidad 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 Picante 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 Derramar 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 Datos Datos Rendirse 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 Agradecido 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 Invernadero Invernadero Fábula 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 Servicio 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 Soñoliento Tres Tres freue resumen 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 monumento 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 paja 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 curva 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 tramo 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 estilo 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 exitoso 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 Mentir. Boleto. 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 Suspiro. 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 Resumen. Resumen. Monumento. Monumento. Paja. Paja. Curva. Curva. Tramo. Tramo. Estilo. Estilo. Éxitoso. Éxitoso. Mentir. Mentir. Boleto. Boleto. Suspiro. Suspiro. Motivo. 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 Hazaña. 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 Despertar. 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 Boda. 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 Boda Bronce 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 Bestia 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 Activo 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 Sin lugar a duda Sin lugar a duda Sin lugar a duda Sin lugar a duda Morir de hambre Morir de hambre Morir de hambre Morir de hambre Motivo Motivo Hazaña 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 Despertar Despertar Boda 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 Bronce 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 Bestia Bestia Activo 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 Sin lugar a duda Sin lugar a duda Sin lugar a duda Morir de hambre Morir de hambre Simbolizar 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 Objetivo 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 Brecha Brecha. Arruga. 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 Reverencia. 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 Agonía. 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 Curiosidad. 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 Interesar. 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 Diablo. 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 Bárbaro. 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 Simbolizar. Simbolizar. Objetivo. Objetivo. Brecha. Brecha. Arruga. Arruga. Reverencia. 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 Agonía. Agonía. Curiosidad. Curiosidad. Interesar. 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 Diablo. Diablo. Bárbaro. Bárbaro. Cultivo. 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 Diseño. Diseño. Diseño Diseño Perdonar 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 Surgir 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 Caricatura 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 Mágico 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 Espada 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 Arma 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 Vehículo Vehículo Bomba 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 Cultivo 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 Diseño 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 Perdonar Perdonar Surgir 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 Espada. Arma. Arma. Vehículo. Vehículo. Bomba. Bomba. Bienestar. 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 Cosas. 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 Esquema. 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 Pompa. 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 Codicia. 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 Desafío. 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 Piel. Piel. Piel Piel Bendecir 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 Intercambiar 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 Unificar 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 Bienestar Bienestar Cosas Cosas Esquema Esquema Pompa Pompa Codicia Codicia Desafío Desafío Piel Piel Bendecir Bendecir Intercambiar 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 Unificar Unificar Explorar 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 Residir Residir. 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 Reserva. 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 Corteza. 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 César. 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 Transmitir. 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 Choque. 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 Supervivencia. 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 Alquilar. 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 Completar. 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 Explorar. Explorar. Residir. Residir. Reserva. Reserva. Corteza. César. César. Transmitir. Transmitir. Choque. Choque. Supervivencia. Supervivencia. Alquilar. 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 Completar. Completar. Impresión. 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 Creativo. 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 Póster. 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 Peligro Peligro Sacudir 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 Destruir 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 Documento 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 Económico 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 Electricidad 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 Descolorarse 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 Impresión 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 Creativo Creativo Póster Póster Peligro 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 Sacudir 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 Destruir 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 Documento Documento Económico 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 Electricidad 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 Descolorarse Descolorarse culpa 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de héroe 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 insistir 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 longitud 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 hoy en día 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 darse cuenta de 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 género 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 sobresalir resultado 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 culpa culpa encargarse de encargarse de héroe héroe insistir longitud longitud hoy en día hoy en día darse cuenta de darse cuenta de género género sobresalir sobresalir resultado 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 no 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 no